Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, docentes y visitantes, se inicia el programa lúdico deportivo llamado Unipaz Deporte, Cultura y Recreación en el campus universitario. Consiste en abrir espacios deportivos, como ya se había dicho, encontramos disciplinas de banquitas, voleibol, fútbol, tenis, baloncesto y actividades recreativas. Cada 15 días, van a ser entre los viernes y los sábados, va a ser un viernes y un sábado quincenal, en la cual nosotros vamos a variar las actividades entre deportivas y culturales. El coordinador del programa Unipaz Deporte, Cultura y Recreación, César Andrés Gómez, se refirió a la acogida que tuvo el programa en su primer día de actividades. El día es bastante buena, teniendo en cuenta también que los muchachos están en clase, la idea es brindar espacios para los muchachos que tienen espacios en el horario donde puedan participar y asistir en estas actividades. Los estudiantes que participaron del programa lúdico deportivo, hablaron de su experiencia en estas actividades. Me parece muy increíble, muy recreacional y nos sirve para todos los estudiantes, porque estamos, pues, aparte de estar en horas de clase y es bacano que hagan esto, porque uno se distrae un poco, sale de la rutina diaria que no tiene de estar en los salones. Esta jornada se desarrollará cada 15 días, los viernes y sábados. La invitación queda abierta a la comunidad Unipaz y visitantes.